Cuba Información El presidente Barack Obama decía hace unos días en Miami que los Estados Unidos deben ser creativos en la política hacia Cuba, apuntando a nuevas formas de encarar su contencioso histórico. Pues bien, ahora tiene una gran oportunidad. Este 3 de diciembre se han cumplido tres años de la detención en Cuba de Alan Gross, agente contratado por Washington para suministrar equipos a la llamada disidencia cubana, dentro de los programas de cambio de régimen con los que Estados Unidos trata de intervenir en la política interna cubana. La esposa de Alan Gross, encarcelado en Cuba, y la comunidad judía de Washington, reclaman al presidente Obama que priorice una negociación con el gobierno de La Habana para su liberación. Numerosas personalidades de Estados Unidos y de Cuba han propuesto una solución, el intercambio de Gross por los antiterroristas cubanos presos desde hace 15 años en cárceles norteamericanas. De estos presos, conocidos como los cinco héroes cubanos, el próximo año ya solo quedarán en prisión 3, dado que René González cumplió ya su condena en 2013 y Fernando González lo hará en febrero de 2014. Por tanto, el canje sería de Alan Gross por los tres compañeros restantes. Por cierto, la libertad de los cinco cubanos es reivindicación de intelectuales y artistas de todo el mundo, una de las últimas iniciativas en la campaña europea Voces por los Cinco, respaldada por figuras como Emma Thompson, Gunter Grass y John Le Carré. ¿Aprovechará Obama esta nueva oportunidad de ser creativo en las relaciones con Cuba? ¿O seguirá utilizando los métodos que durante casi 60 años no han servido para nada? ¿Y los medios informarán de todo ello? Gracias. Gracias.